Por el monte va, Andrés Quasurari, danza y corazón, cumbre de valor. Luego de tres horas de combate y de dos horas de parlamentar, el ejército guaraní misionero se apoderó de Candelaria. Además, se apoderaron de dos cañones, 104 fusiles y 300 rendidos paraguayos, a los que se obligó a cruzar el río Paraná, que se estableció a partir de esa fecha como límite entre Misiones y el hermano país del Paraguay. Se recuperan los límites desde Tranquera de Loreto, la zona de Ituzengó, hasta Corpus, Concepción, todos eran lugares ocupados por los paraguayos. Y bueno, es una batalla muy importante. Si no fuera por esa batalla, el límite político de Paraguay se hubiera extendido hasta las sierras de Misiones. Y seguramente, si no hubiera sido por la batalla de Apóstoles, el límite de los brasileros se hubiera extendido también desde Brasil hacia las sierras de Misiones. Y Misiones prácticamente estaría dividida entre paraguayos y brasileros. Así que eso fue una recuperación muy importante que merece el reconocimiento político e histórico. Luego de la batalla, se acordó con los paraguayos que abandonarían el territorio, cruzarían el río Paraná y entregarían sus armas. Para ello, tenían que trasladarse, salir de la misión y dirigirse hacia la costa del río, por donde cruzarían hacia el puerto de Campichuelo, ubicado en la vecina orilla.